Música Y otra vez compadre como dice Y ese grito no se escucha A ver una gente que está viciando como dice Excelente compadre Corajón Y se va y se va y se va Y esta la de Morelos Y dice, dice Unos tres pueblos Y zapatearles, zapatearles, Omar Y elen para todas ellas Para todos los muchachos que estaban por aquí Este lado, este ratito, a nosotros Hay que bailarle Corajón Hay que zapatearle, compa, y a ir Y si no, no hay parejas que se suban aquí Luego se rompen las sardas Porque esta la de Morelos Y la de Morelos Como dice Para toda la gente de Matamoros Y estar a tres pueblos ¡Gracias!